El lenguaje más popular de este año ha sido Python. Sin embargo, es el tercero mejor pagado. En este vídeo veremos cuáles son sus características, para qué sirve este lenguaje y algunos ejemplos de grandes sistemas que están programados en Python. Así como el sueldo, la dificultad de aprendizaje o el rango de popularidad que ha tenido este año. ¡Comenzamos! Python es un lenguaje que recuerda a la gran estrella del Milan Gullit. Es una maravilla verlo trabajar. Es capaz de cubrir muchísimas funciones y todas con solidez. Se asocia genial con otros genios. Python es muy compatible con muchos tipos de sistemas. Este lenguaje puede ser utilizado tanto para el desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de juegos, análisis de datos y programación de sistemas indebidos. Instagram está hecho con Python. Youtube está hecho con Python. Spotify está hecho con Python. Su dificultad de aprendizaje es mínima y eso ha hecho que el 31.2% de la gente este año se haya decantado por programar en Python. Bueno, ¿y cuál es el sueldo? Pues el sueldo promedio en Estados Unidos es de 100.000 dólares anuales, tan solo por detrás de Ruby y de Go. Bien, pues si te ha gustado este review de este lenguaje, puedes darle like al vídeo, compártelo para que más gente sepa estas características y puedes suscribirte al canal donde tendrás más reviews sobre otros lenguajes. Te mando un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!